Posiblemente en internet hayas visto que iOS 9.3 ya estaba disponible para todos los dispositivos Pero si tienes un dispositivo que no es nuevo, y me refiero nuevo a un iPhone 6S, un iPad Air 2 o un iPod Touch de sexta generación Te darás cuenta que la actualización, si te metes a ajustes general, actualización de software no aparece La última es 9.2.1 Pues bueno, vamos a ver que pasó ¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Sidaco, qué bueno que estén por acá amigos Y como les he mencionado un poquito en el intro, si tú tienes un dispositivo pasado que no es de la última gama que ha lanzado Apple Puedes ver que la actualización no está Y si lograste actualizar, te dio fallos porque te pidió el primer código del dispositivo ¿Qué pasaba? Cuando actualizaban ustedes a iOS 9.3 en un dispositivo anterior Nos mandaba o nos pedía el primer código del dispositivo Y si ya tenías tu iPad desde hace años y habías cambiado el código varias veces, pues ni de pedo te ibas a acordar Entonces el dispositivo prácticamente quedaba inutilizable Apple abrió un foro de ayuda Y dijo que la actualización de 9.3 la iban a retirar por unos días en lo que corregían eso Así que en los dispositivos anteriores, pues lamentablemente no tenemos la actualización Aquí la tenemos iOS 9.2.1 No sabemos qué día la vaya a lanzar Apple Pero en cuanto la lance yo les voy a avisar Así que aunque quieran actualizar, no pueden actualizar porque no les aparece la actualización Así que por eso yo les recomendé que se quedaran en 9.2.1 si querían jailbreak Yo sigo de hecho en 9.2.1 en mi iPad y en mi iPhone No he hecho la intención de actualizar Y ahí me voy a quedar hasta que tenga noticias del jailbreak Pero bueno amigos, si no les sale la actualización es por eso No se desesperen, en un par de días ya va a estar disponible Yo siento que ya mañana o el martes va a estar disponible este update Para que ustedes puedan actualizar su dispositivo Así que si les habían preguntado, si tienen de amigos Pues bueno, comentenles, rolenles este video Que es por eso que no les sale iOS 9.3 Yo soy Sidaco, que tengan un excelente día Y nos vemos en mi próximo video Chao Chau 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 Chau